Música En Argentina, encontré tu corazón, en Argentina, trenza de color de magia marco, que cruzaron mil árboles. Música ¿A dónde fue tu amor de flor, si fuiste? ¿A dónde, a dónde fue, después de amarte? Música Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se agarra por buscarte, abierto y llorando, así. Música Cansado de llorar, trenza más feliz, con trenza de ansiedad sin ti, porque tendré que amarte, y al fin, para ti. Música 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 Música